El pasado 31 de julio el acto y comediante Adrián Uribe ingresó de emergencia al hospital, de hecho, tuvo que ser intervenido por cuarta ocasión debido a una fisura intestinal. Afortunadamente, una vez más todo quedó en un susto, pues hace unos días reportó a través de sus redes sociales que ya se encuentra en su casa y agradeció a sus admiradores y a toda la gente que le escribió deseándole lo mejor. Ahora, a días de la angustiante momento su amigo y compañero Ariel Miramontes, conocido como Albertano, informó que Adrián se encuentra muy bien y fuera de peligro. Además continuará su trabajo en el programa Nosotros los Guapos. Lo intervinieron la primera vez y luego la segunda, y luego la tercera y ahí es cuando todos estábamos bien espantados. Pero, afortunadamente, en esta desde que llegó le dijeron que estaba leve, que no fue pa' tanto, dijo el comediante en su papel de Albertano. Sobre su trabajo en Nosotros los Guapos, Miramontes indicó que tenían pensado retomar las grabaciones en septiembre, pero lo pospusieron hasta octubre, pero no fue por el estado de salud de Adrián sino porque el foro donde graban ya estaba comprometido. Tenemos pensado empezar en octubre la quinta, sexta, ya me hice bolas de cuantas van, pero sí, sí vamos a grabar. Todo parece indicar que ya la próxima semana, con los cuidados postoperatorios necesarios, le dije ya, no hagas el amor, porque es muy loco y muy enamorado, comentó. Reconoció que Adrián debe estar tranquilo, pero afortunadamente ya se escucha contento. Más noticias en MSN, reaparece Adrián Uribe después de sus cirugías. Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro D.W.com Y canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web Http.tv//bit.ly//12o12wz5 Imagín Televisión Un cancelar 00143 Configuración desactivado HDH QS de lo reaparece Adrián Uribe después de sus cirugías Reaparece Adrián Uribe después de sus cirugías Imagín Televisión Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Qué alarm Próximamente el torpe e hilarante Plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Para上ar la cámara o primero en cuenta Para上ar la cámara o no un espectador F choking Feld el palomaOR Todo menos